Fuiste mi vida, mi pasión, mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, mi verdad, y también mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, migajas de tu estúpido cariño Yo me planteo y digo basta esto para mí Porque estoy, porque estoy desenamorado de ti Fuiste mi vida, mi pasión, mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, mi verdad, y también mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, migajas de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, stop Stop para mí Porque estoy, porque estoy, porque estoy Desenamorado de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!